Bueno, una parte importante de esta cuarta feira del cómic de Merida del Alcor, hemos apostado por el cómic en mayúsculas, ¿no? En ese caso, ilustradores, ilustradores, chicos y chicas, que son estudiantes en algunos de los casos, con una gran trayectoria, no podéis imaginar los dibujos tan fantásticos que hacen, cómo se lo ocurran y, por supuesto, que son muy buena gente. Vamos a hacerle unas preguntitas a ella, me voy a meter por aquí. Sí, buenas tardes ya. Primero, ¿habéis comido? Todavía no. Todavía no, pero os voy a comer, ¿no? Sí, sí, ya es breve. Bueno, preséntate, ¿no? Yo soy Ana Belén y soy de Cádiz, pero estoy estudiando en Sevilla Bellas Artes y, bueno, estoy haciendo ilustraciones y cosas de estas y hago los encargos que me piden en el momento y va bien, va muy bien. ¿En qué curso estás, Ana? El segundo, el de carrera. Bueno, sí, el segundo de carrera. ¿Veis lo que hace, los trabajos que tiene? Imaginad cuando acabe y lo que puede demostrar, porque, como hemos dicho antes, con dos viñetas, en el dibujo hay grandes nombres, pero ojalá y esperemos, y así lo están demostrando, que estas chicas y chicos que están aquí con nosotros este año, pues, después de que dos, tres años, como poco, a lo mejor ya no quieran venir aquí, porque ya tienen un nombre y ya no. Espero que se acuerden de nosotros, de que estuvimos aquí sentado en una mesa, haciendo sus dibujos, ¿no? Pero no lo hacemos por eso, sinceramente porque creemos que el cómic es importante. Llegó un momento el año pasado que gente inquieta se planteaba muy seriamente, si seguían el nombre de cómic o cambió el nombre a feria de los entretenimientos, porque, pero, digamos, un empujón más fuerte al cómic, creo que este año se demuestra con esta zona de dibujantes, espero que ellas repitan el año que viene, espero que estén cómodas con el trato que le estamos dando, ahora vamos para allá, ahora vamos para allá, ríe, 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 pero va a salir. Bueno, Ana, ¿algo más que añadir? Que todo estupendo, que estoy muy contenta y todo está genial, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, esperamos que esté con nosotros. Bueno, vamos liguero, que tenemos poco tiempo, primero, preséntete. Yo también soy Ana, Ana Belén, soy de aquí de Sevilla y estoy estudiando Bellas Artes, que estoy en segundo, estamos en la misma clase. Y eso, estoy muy contenta también, es que estoy muy contenta con todo, así que... Estamos contenta, es una chica muy feliz y está en segundo, podéis ver también sus trabajos, son fantásticos, estilos muy diferentes, lo que es muy importante, que digamos que no tienen un patrón ni tampoco un estilo de dibujo parecido, lo cual me parece fantástico, porque habría que... es difícil en algún momento de decir esto tan feo que es, a quién os parecéis dibujando o a ese estilo, ¿no? Pero bueno, muchas veces es necesario para encasillar a una persona con su manera de trabajar, ¿no? En este caso, a nosotros como agentes nos parece fabuloso el trabajo que tenéis, esperemos que os cunda, que sí que comáis. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, gracias a ti. Seguimos con nuestra zona de dibujante o dibujanta, aunque esté muy fea o rara la palabra, porque como digo, como he dicho antes, son chicos y chicas, en su mayoría de bellas artes, que están estudiando, que tienen la pasión por el dibujo, por la ilustración, que es el primer año que están con nosotros, esperemos que por muchos años, que aquí, poquito a poco, cada vez que vengan tengan un nombre cada vez más conocido y llega un momento en que sean de verdad famosos por su trabajo, por su... lo estáis viendo, ¿no? Porque me parece fantástico, ¿no? Vamos a hablar por aquí primero. Vamos a darles las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Preséntate. Soy Mandy, Mandy Lustra, mi nombre es la mayoría de las redes sociales y, bueno, lo que me dedico es básicamente a la ilustración, pero también hago retratos, pinturas al óleo y trabajo con distintas técnicas. ¿Cuánto, o en este caso, tú estás estudiando, como las demás chicas? Estudiando Bellas Artes. Sí, estudio Bellas Artes. Estoy ahora mismo en segundo, a media de segundo. Como veis, son compañeras, son de la misma facultad, en su mayoría de los casos están en segundo, con una que yo creo que es una trayectoria fantástica. Esperemos que te estén tratando bien la gente, de gente inquieta. Sí, sí, se están portando muy bien aquí en el salón. Y nada, pues aquí estamos dibujando, estoy todavía dibujando. Tienes que comer también, ¿no? ¿Habéis comido? Sí, ahora estaba en ello. Pues la dejamos comer, no vamos a molestarla más. Vamos a hablar con la compañera. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Te presenta? Yo soy Luz María, raito en casi todas las redes sociales y dibujo más que pienso. ¿De dónde vienes? Yo soy de Molón de la Frontera, pero estoy estudiando Bellas Artes en Sevilla. ¿Curso? En segundo. Otra chica de segundo. Y vaya tela, lo que hacéis, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dibujando? Pues básicamente desde siempre. Hay que nacer con un lápiz en la mano algunas veces. ¿Tienes algún estilo especial? ¿Hay algo que te llame más que otro? En este caso a lo mejor el anime, el manga. ¿O tú empezaste con otro tipo de dibujo? ¿Qué es lo que fue que te dijo o que empezaste a dibujar, no? Yo empecé como empezó mucha gente con Zongoku. Dibujando gente con pectorales increíbles que tenían músculos en los músculos. Y ya de ahí vas sacando otro estilo poco a poco. El anime, el manga, el cómic. Todo ese estilo de los TV y eso. Bien. Y la verdad es que es fantástico también, como podéis ver. Unos trabajos fabulosos que tenéis a Luffy de One Piece, por ejemplo. A Ladybug también. Bien, está muy de moda. Y nosotros, desde la gente inquieta, os deseamos la mayor de las suertes. Que os lo merecéis, chicas. Que repitáis con nosotros el año que viene. Al que tenéis vuestra casa. Vamos a seguir viendo a las compañeras, si nos importa, ¿vale? Buenas tardes. ¿Te me presentas, porfa? A ver, yo me llamo Ángela Delgado y mi página es Arte Girondel. Mi firma, digámosle. Estás en segundo también, como las demás compañeras. ¿Y vienes de dónde? De Sevilla. De Sevilla y llevas dibujando toda tu vida también, me imagino, ¿no? Es que, no sé, yo no recuerdo algún momento de mi vida en que no haya dibujado. O sea, es que desde que eres chico lo haces. ¿Y algún estilo que empezaste tú a dibujar, manga, qué es lo que tú empezaste a dibujar más, qué es lo que teníamos más la atención? Pues cuando eras chica, manga y anime sobre todo. Y ya cuando fui creciendo, pues después animales, después paisajes, ya después retratos, más realistas, más de personas. Y ya después crearte un estilo propio en el que todo se englobe y todo se vea. Sobre todo la influencia de Disney, del manga, de todo lo que te haya influenciado en tu vida. Tienes que ver que viene caracterizada de Slithering. O sea, que es una sangre pura de Harry Potter. Levántate, levántate, porfa. Que te vea todo el mundo aquí en CarmoTube por YouTube. Viene ella, monísima, uniformada. Aparte de bellas artes, también está en Hogwarts, ¿no? Lo que pasa es que yo en verdad, te voy a confesar una cosa. Yo no soy de Slithering, soy de Leven Club, pero no tenía una capa de Leven Club disponible. O sea, que es un poco mentirilla, pero bueno. El sombrero seleccionado, te ha puesto en otra casa, pero tú eres de Leven Club. A ver, en el test oficial soy de Leven Club, pero es que no tenía capa de disponible. Así que, bueno. Se puso sombrero y ella quería ir a un lado, pero le han dicho, no, tú tienes que ir a Slithering. Así que le han dado uniforme y tienes que aguantarte los cursos ya ahí. Lo siento mucho. Vamos, ¿te llevarás bien con Draco? Y yo, Draco, era mi amor de la infancia, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que estés cómoda, estés bien. Aquí es la primera vez que estás con nosotros. Y espero que hayas comido, o si no has comido. ¿Has comido? He comido ya, sí, la verdad. Vale, pues vamos ahora a hacer unas preguntas a tu compañera, que está con el lápiz ahí de la que te pego. Dándole, dándole. Buenas tardes. Buenas, yo soy Noelia Sierra, también estudiante de Bellas Artes. Soy de Sevilla. Mi página es Noelia Sierra Artes. Y aquí estamos dándole un poquito al lápiz para un encargo que me han hecho. Como podéis ver, no solo tienen ilustraciones que están vendiendo, sino que también hacen encargo durante este fin de semana. Lo cual nos encanta de que hagan trabajo sobre la marcha, que eso es importante para que vean, oye, que sí, está el dibujo aquí, pero que vean que ella de verdad, el trabajo lo hace, que se le da bien el lápiz. No solo el lápiz, otras técnicas, desde acuarela, óleo, en fin. Son chicas todoterrenos. En este caso, igual que tu compañera, me imagino que llevará toda la vida dibujando. ¿Algún estilo o algo que te haya llamado más para empezar? A ver, a mí al principio me gustaba el anime y eso. Ahora la verdad que lo tengo un poquito más apartado. Tiro más para cómics, pero fuera del tema de anime, más americano. Y sobre todo ahora con el tema realista. Estoy muy con el lápiz, dándole al lápiz, ahí aprendiendo poco a poco. El lápiz, el carboncillo me marino también, difumando, difumulando. Porque como desde no hay dos chicas con el mismo estilo. Cada uno más o menos ha intentado coger su estilo para que sea diferente, que no se copien entre unas y otras. Incluso estilos diferentes a los autores que hay ahora mismo dibujando, con colección, con nombres importantes. O sea que podrían tener tranquilamente sus huecos. Ojalá lo tengan dentro de muy poco. Y hayan pasado y estemos orgullosos que María Narcóz tuvimos a una chica que ahora triunfa por todo el mundo. Y nada, esperemos que estés bien, que hayas comido. Y que la tarde sea provechosa. Pues nada, muchas gracias, estoy muy a gusto aquí. Se está muy bien, hay muy buen ambiente. Y la verdad que muy contenta de poder estar aquí.